Yo siento que ha sido muy injusto como la han atacado. Recientemente podemos ver cómo a diario se suman más personas a la ola de comentarios de odio en contra de la actriz rusa Irina Baeva, quien es duramente criticada por su participación en Aventurera. Aunque Irina no se ha dejado llevar por estos comentarios, cada vez son más fuertes los mensajes de odio en contra de ella, llegando incluso a considerarse como un caso de ciberbullying por parte de los internautas en las redes sociales. Es agarrar las críticas como puntos de vista que hasta pueden servir. Podemos ver que la rusa nunca se toma nada de manera negativa y siempre responde muy amablemente a sus críticos, sobre todo a Nurka, quien fue una de las primeras en impulsar el hate contra Irina. Niña, estira los brazos, así, no mires para el piso. Luego de esa explícita crítica constructiva por parte de la cubana, los usuarios no se hicieron de esperar y bombardearon a Irina de hate en los comentarios. Pero no todas son malas. Dentro de tanto odio, la cantante Maribel Guardia salió a declarar a favor de Irina y pidió que por favor detengan el odio contra ella. Yo siento que ha sido muy injusto como la han atacado, porque es muy fácil hacerle bullying a la gente. Maribel destacó su sororidad de mujer con Irina. Ella cree que no solo es la falta de preparación de la actriz, sino también de la producción y de la organización del director Juan Osorio. Recalgó que el vestuario podrían cambiarlo y darle uno que destaque más la figura de la rusa. Pues Maribel admite que Irina tiene un cuerpazo y es una lástima verlo tan tapado. También dijo que los bailes son demasiado lineales y que merecen tener una coreografía mucho más elaborada. ¡Vaya! Pues si Irina se ve muy lineal en los bailes, no sabemos cómo se pondría en uno que contenga vueltas y piruetas. Pero sí vi como que los bailes eran muy lineales. Ella merece como que le den más relevancia, como baila, que la levanten, que la carguen, que la tiren. Fueron parte de los positivos comentarios que le hizo Maribel a Irina, pues la cantante cree que nadie merece ser criticada de esa manera y que todos merecemos una oportunidad. Y todos merecemos una oportunidad. Asimismo recalcó que un show no se puede juzgar por solo ver fragmentos en internet, sino que debemos de darnos el tiempo de sentarnos y presenciar toda la obra. Lo que sí mencionó, y lo han mencionado todos aquellos que vieron la actuación de Irina, es prepararse mucho más. Pues un rol protagónico como el de Elena Tejero exige demasiado. Y si de críticas estamos hablando, no podemos ignorar a Ángel Aguilar, quien también viene siendo blanco de muchas de ellas. La actriz de 64 años declaró durante un evento de Disney on Ice su odio a la sociedad machista actual. Y dijo que las mujeres siempre somos vistas como propiedades. Con esto, la presentadora costarricense mexicana dejó muy en claro que paremos el odio contra las mujeres y dejemos de culparlas por estigmas sociales. ¿Será que Maribel se autodenomina feminista? Pues sabemos que apoya mucho a este colectivo y sale siempre a defender a muchas de su mismo género. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Irina debería dejar el papel de Elena en la rinturera? ¿Será que aún le falta mucha preparación? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.